Sí, fue pensado por todos los actores de la institución educativa de hacer algo, digamos, distinto al acto que se hace todos los años y bueno, una salida a la comunidad como para llevar un mensaje acerca de nuestras raíces, nuestras tradiciones y revalorizarlas, por supuesto y bueno, fue un trabajo de los docentes con los alumnos, alumnos y docentes se buscaron distintos espacios de la localidad para llegar con algún mensaje con alguna, algo que nos caracterice y que quizás por ahí nos olvidamos con el mate, llegamos, bueno, eso no nos olvidamos, pero con el Martín Fierro que fueron precisamente, quinto grado, fue al hogar de los abuelos con títeres, hechos por los alumnos y con sus familias dentro de la institución como una actividad enmarcada, ¿no es cierto?, en esto del 10 de noviembre bueno, a brindarles el espectáculo a los abuelos ahí se trabajó el Martín Fierro y es bueno recordar que el 10 de noviembre nosotros lo celebramos en homenaje al José Hernández, autor de esta obra literaria Martín Fierro, que es bueno contar también un poquito la vida, que los chicos supieron un poco la vida de este gaucho, que fue un gaucho, ¿no es cierto?, que habla de lo heroico, del sacrificio, bueno, todo es una situación de aprendizaje lo que se logra con esta salida. Mónica, en un momento propicio, por un lado porque es el día de la tradición el día 10 de noviembre, por otro lado, hoy se está tratando de organizarse y llevar un proyecto a diputados a nivel nacional para que el folclore sea materia en el colegio primario o en los colegios. Sí, está bueno, apoyamos eso, si bien creo que como, bueno esto es a modo personal lo que voy a decir, creo que Vicuña Maquena trabaja nuestras tradiciones esto es un aporte más a eso porque el folclore está, está en las escuelas está instalado en los distintos talleres también, estamos representados muy bien creo que Maquena en ese aspecto. Y qué bueno que los chicos, los docentes y los papás se animen a apoyar esta moción de salir por los comercios, por las casas, estaba viendo que han hecho tortas fritas han preparado mate, han visitado la municipalidad y distintos lugares. Sí, sí, distintos lugares, no llegamos a todos porque bueno, son seis grupos que salimos con todos los alumnos del turno mañana y del turno tarde y sí, el apoyo de la familia es, siempre lo necesitamos, siempre se los decimos es indispensable y ellos nos ayudan, es decir, que responden muy bien con todos estos proyectos que les hacemos llegar, saber, antes de ponerlo en práctica digamos. Por último, para revalorizar este día, bueno, tienen un acto. Sí, ahora a las 10 de la mañana y está invitada toda la familia todo lo que hemos llevado a los distintos lugares de Maquena lo vamos a ver ahí en la escuela.